Bueno, ahí empezamos a grabar. Les voy a compartir una diapositiva que nos va a servir de guía para cada uno en el tiempo. Bien, Historia Social Argentina. Arrancamos con lo internacional, arrancamos como siempre con la Guerra Fría. ¿Qué pasó en la Guerra Fría? Porque es un hecho que marcó una época, que marcó lo que iba a suceder más adelante, no solamente en Argentina, sino también en América Latina, y bueno, en varios países del mundo que se van a ver afectados por este conflicto. ¿De qué se basa la Guerra Fría? Luego de la Segunda Guerra Mundial, las dos potencias que se enfrentan, Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos y la Unión Soviética fueron aliados en la Segunda Guerra Mundial para enfrentar el bloque nazifascista. Alemania, Japón e Italia. El llamado Eje. Resulta que Alemania decidió invadir parte de la Unión Soviética, y esto genera que, definitivamente, la Unión Soviética, que se mantenía un poco al margen, decida participar de la guerra y inclinar la balanza para que la guerra la terminen perdiendo los países del Eje y los que siguen ganando los aliados. Pero, ¿qué pasa? La conclusión iba a ser que los países potencias de esa época, Estados Unidos, toda Gran Bretaña, la Unión Soviética, pacten cuál va a ser la política, cómo iban a resolver el tema territorial entre ellos, quién se queda con una parte y quién se queda con otra parte, y demás. Tema de influencia. La idea era ponerse de acuerdo de manera pacífica y, bueno, compartiendo los territorios. Sin embargo, no se logra la pacificación y se terminan enfrentando abiertamente estas dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Con un pacto entre ellos, implícito, que decía, no nos vamos a enfrentar militarmente, no vamos a ir a atacar como una tercera guerra mundial, porque las armas que tenemos, la potencia militar que tenemos, generaría un destrozo, que no tendría reparación. Sería una masacre sin ningún reparo. Veníamos de una segunda guerra donde todos, muchos países, estaban completamente destruidos, y lo que querían evitar era volver a eso. Habían creado organismos como la A, o un mismo organismo, con la intención de defender la paz, de evitar que se vaya, que se vuelva a la guerra, que se vuelva al conflicto bélico. Ese era el objetivo que tenían estas entidades. Entre el Mino y la Guerra Fría, en un marco donde no se confrontan directamente estas potencias. Y surgen diferentes enfrentamientos, como vamos a ver ahora más adelante. Entre 1946 y 1950 se dan el Plan Marsha y la OTAN. Son dos pactos económicos que los que buscan es apoyar económicamente, justamente, a los países que vuelven de la guerra, que tienen las ciudades destruidas, la economía destruida, con un objetivo claro. ¿Cuál era este objetivo? Que se alíen a este país. Yo soy de Estados Unidos, y apoyo a un país que en la Segunda Guerra, que hizo todos sus edificios, y no tiene manera de recuperarlos, se debe dar créditos, se debe dar dinero, para que se reconstruya. Y de esa manera ganar influencia y ayudar en este país. Esa era la lógica que tenía. El Plan Marsha, la OTAN, diferentes pactos económicos que va a ser también la Unión Soviética, van a marcar mucho la época con este objetivo. Generar que los estados, que todavía no se definieron por uno o por otro, se definan. A raíz de justamente estas prestaciones económicas, estos incentivos, esta ayuda en materia de mercaderías, de trabajo, de infraestructura, etc. Para poder comprar a este país, para poder comprar la voluntad de este país. Eso va a suceder entre el 46 y el 50. Y entre 1950 y 1963, se van a dar diferentes sucesos que van a marcar lo que sería para los autores la primera etapa de la guerra fría que va a tener esta etapa. La guerra de Corea, como habíamos dicho anteriormente, fue el primer conflicto directo, donde dos países, Corea del Sur y Corea del Norte, se enfrentan militarmente. Acá hay un enfrentamiento, acá hay una cuestión de guerra. La guerra de Vietnam, lo mismo. La guerra de Vietnam, que está en el 75 y termina en el 75, pero pertenece a la primera etapa de la guerra fría. Nuevamente, un enfrentamiento militar. Estados Unidos, junto a las fuerzas comunistas, se enfrentan, pelean, hay guerra y ataques, etc. Nuevamente con este mismo esquema. Después vamos a tener el pacto de Varsovia, que va a establecer acuerdos en diferentes bloques seccionales, justamente para generar posiciones de resistencia ante las medidas económicas que tome Estados Unidos, que tome el bloque capitalista. Y en el año 62 íbamos a tener el muro de Berlín, el muro de Berlín que va a ser una cuestión trascendental, un hecho que va a marcar mucho lo que fue la guerra fría. En la ciudad de Berlín, Alemania, de la noche a la mañana, aparece un muro construido por la Unión Soviética, por el ejército de la Unión Soviética, que divide literalmente a Berlín Occidental y a Berlín del Este. Los capitalistas y los comunistas por un lado. El objetivo de este muro era contener a los comunistas para que no entren en conflicto o no reciban la incidencia del bloque capitalista. Este era el objetivo de este muro, que se extendió por toda Berlín durante muchísimos años, durante varias décadas, hasta su caída en el año 1989. Este muro simbolizó la división más clara y más gráfica de la guerra fría. Una división total. Los países en una misma ciudad dividida. Lo que sucedió en el mundo, el mismo planeta completamente dividido en dos. Dos posturas, un lado completamente diferente al otro, y con esta distancia y con este choque permanente entre un lado y el otro. Entre este año también se da la crisis de los misiles. La crisis de los misiles se da cuando la fuerza, la armada, los satélites de la armada estadounidense, encuentra, de repente, había satélites en Cuba. Cuba en el 59 había atravesado un proceso revolucionario, alcanza su revolución, echan al gobierno de facto de su agencia batista, las fuerzas Fidel Castro, Che Guevara, los movimientos en juegos y demás. Y luego de eso, en el 60 y 61, Fidel Castro hace un acuerdo comercial con la Unión Soviética, y ese acuerdo comercial, en el 62, Estados Unidos encuentra misiles nucleares en la isla de Cuba. Y acá se desata un problema muy grande. Estos misiles apuntaban directamente a Washington. Entonces crecen las tensiones, empiezan los Estados Unidos a enviar buques a la isla de Cuba, con el objetivo de que saquen los misiles, detengan esto que es una locura, e inmediatamente después, cuando la Unión Soviética también empieza a mandar buques para defender a la isla de Cuba, de que de repente es un aliado comercial y la estación no de buques estadounidenses, los soviéticos detectan misiles en Turquía. Misiles que estaban apuntando a Kremlin, los detectan en Turquía. Entonces hay un momento de mucha tensión internacional, porque bueno, el mundo en esas épocas, si está la posibilidad de ver algún archivo histórico o algún testimonio de esa época, era una tensión increíble. Eran dos países en guerra que se estaban apuntando con armas de destrucción masiva y la tensión de decir, bueno, ¿qué pasa? Que al que toca un botón, volamos todo por el aire y ya no hay más nada para nadie. ¿Por qué sigue para la humanidad? Esa era la realidad de esa época. Cuestiones que a través de la diplomacia se puede alcanzar un acuerdo medianamente tranquilo entre los dos países para decir, bueno, yo te saco los misiles de Cuba, vos me sacas los misiles de Turquía, nos olvidamos de esto, evitamos esa confrontación y tratamos de pacificar con lo que nos queda, con lo que podamos, dar un mensaje, no nos vamos a matar hoy ni mañana, vamos a esperar, o por lo menos no nos vamos a matar, dar ese mensaje. Y lo que sucede es que se termina creando entre Nikita Khrushchev, creo que en esa época era el secretario general de la Unión Soviética, y Kishinscher, creo que era el presidente de Estados Unidos en esa época, deciden crear justamente lo que sería un acuerdo entre los dos países, un teléfono, literalmente un teléfono, llamado teléfono rojo, que conecte directamente a Washington con el tren. Si hay otro quilombo de estos, llamo por este teléfono, y digo, che, ¿vos pusimos misiles? No, no son mías. Ah, bueno, listo, perfecto, no nos bombardeamos. Con esa idea se crea el teléfono rojo que justamente establece una comunicación directa de emergencia, solo utilizar en caso de 50 misiles soviéticos cerca de tu país, con esa intención. Y ahora sí, vamos a la segunda parte de la Guerra Fría que tiene que ver con la Guerra de Yom Kippur. Entre 1972 y 1973 se da la Guerra de Yom Kippur. ¿Cuál es la Guerra de Yom Kippur? El Estado de Israel en pleno, en pleno auge expansionista, con ganas de querer obtener territorios, de querer tener influencia política, le declara la guerra a países de Arabia, así que de otros países de Arabia, con el objetivo de quedarse con los territorios y los recursos de esos territorios. Y Irán, el Estado de Irán, como vamos a ver más adelante, no estaba solo, tenía un apoyo económico fuerte, en este caso, apoyo económico militar de los países capitalistas. Cuando los países árabes se dan cuenta que tienen el apoyo de los países capitalistas y que van a perder y que ven en la guerra, que ven en la guerra de Yom Kippur, ganar el Estado de Israel, ahí inmediatamente toman una medida los países árabes son países ricos en petróleo y forman parte de una organización que se llama la Organización de los Países Exportadores de Petróleo. Todos los países ricos en este recurso deciden embargar todo el petróleo de Estados Unidos y de todos los países capitalistas y deciden también aumentar el barril de petróleo de manera bestial. De manera que comprar un litro de petróleo sea algo inalcanzable. Ese era el objetivo como una reflejaria para decir ah, vos te ayudaste con la guerra, yo estoy vendiendo petróleo, ahora te saco el petróleo. Te pongo el barril porque esta organización define el precio del barril, las cantidades que se exportan y demás. Deciden sacar de circulación a sus socios comerciales. Y esto se lo va a conocer como la crisis del petróleo. Y va a dar como resultado una crisis en el sistema de producción capitalista. El sistema de producción capitalista era el del estado de bienestar, el del pleno empleo, el del consumo, el de los buenos salarios, etc. Pero esta industria, este pleno empleo, solo se mantiene en pie si hay industria. Y la industria solo se mantiene en pie si funciona la maquinaria. Y la maquinaria solo se mantiene en pie si hay el petróleo que es el combustible que le da a la ruedita para que sigue, podemos decir. Sin este petróleo, sin esta maquinaria, sin esta industria, el sistema cae. El sistema no tiene manera de estabilizar. Por otro lado, China, a partir del 78, empieza a crecer económicamente de una manera exponencial y se convierte en un gran competidor económico para los Estados Unidos que tenían este sistema de bienestar. Por lo que están en el que está los Estados Unidos y deben optar por salir de este sistema. Entre el 78 y el 79, Margaret Thatcher, en Inglaterra, establece el sistema neoliberal. El neoliberalismo pone una pausa del sistema de bienestar, del sistema del cuidado del bolsillo, del cuidado de la producción, del cuidado del empleo, de la salud, de la educación, etcétera, que establece un sistema de rentabilidad. El sistema financiero del neoliberalismo. Todos los gastos que se generan son operaciones comerciales. No se van a medir si afectan o no la calidad de vida. Son operaciones comerciales y su único objetivo al ser operaciones comerciales es generar dinero. Si no generan dinero, si no generan la riqueza que tienen generar, si no son competitivos, se van a caer, no van a ser apoyados por el Estado. El Estado va a ser débil, el Estado no va a controlar nada, solamente se va a dedicar a incentivar la llegada de capitales extranjeros, a incentivar la actividad comercial de los bancos y de los otros organismos de crédito. Con esto se cae la salud, con esto se cae la educación, con esto se beneficia solamente el sistema especulativo. Esto va a pasar primero con Margaret Thatcher en Inglaterra, y después a principios de los 80 con Ronald Reagan en Estados Unidos. El fin de un modelo económico que me daba pleno empleo que me daba una buena calidad de vida por la implantación de un modelo que solo se va a encargar de especular económicamente. En el 75 se termina la guerra de Vietnam, Estados Unidos pierde esa guerra y está en una dura encruzcada, porque la sociedad, la población en general criticó, critica fuertemente esa guerra, dice, ¿por qué fuimos a pelear con el discón? Nosotros tenemos problemas con nuestros jóvenes, que no están contentos con el modelo del país que se lleva a cabo, un modelo permanentemente implicando la violencia y la guerra, ¿por qué no fiesta en esto? Había una bronca generalizada con lo que estaba haciendo Estados Unidos en materia política, en materia social. Entonces, esto golpea mucho a Estados Unidos, que a partir de 1980 en adelante, con la conducción de Ronald Reagan, va a atravesar un periodo de cambio político muy grande en su estructura. Primero, como decíamos, en 1980 le va a dar mucha importancia con este nuevo neoliberalismo a los organismos de crédito, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a los bancos internacionales, a las finanzas internacionales, a los organismos de recaudación, va a poner toda su fuerza política en esto, este va a ser el caballo de batalla que va a tener Estados Unidos. Y con los ingresos, con los créditos, con los intereses de los otros países a los que le fue prestando durante la recuperación de la Segunda Guerra, va a generar una gran riqueza en Estados Unidos. ¿Y en dónde va a poner esa riqueza? Obviamente, siempre en armamentos militares, en Estados Unidos, hay una frase de un circo que dice ¿Cuántos dejarían de tener hambre por el precio de una bomba al mar? Estados Unidos invierte millonadas y millonadas de dólares en armamentos nucleares todo el tiempo y una de las cosas que realiza es a través de esta nueva generación de riqueza. en armamentos nucleares pero no solamente en hacer fuerte el ejército estadounidense y tratar de ir a lo loco a cagarse tiros con cualquier país. Utiliza, se establece la doctrina Reagan. La doctrina Reagan es, primero, en términos comunicacional, de comunicación institucional, de comunicación en la cultura, es decir, los soviéticos son el enemigo cultural, el enemigo rojo, son unas bestias, son unos asesinos, no tienen corazón, no tienen valores, no tienen cultura, quieren venir a destruir nuestros valores. Es época de mucho cine, de rock y peleándose con todo un soviético, es época donde hay mucho contenido cultural, las funciones, la moda, la decimenta, las tecnologías de la comunicación, y todo se aplican a construir un imaginario colectivo de que la Unión Soviética es un monstruo. Y a esto le suman una táctica militar que tiene que ver con apoyar en todos los territorios de la Unión Soviética sus legaciones militares. Si antes había en la Unión Soviética un país que tenía un dictador que mataba a todos porque le desaba, Estados Unidos le iba a apoyar con el único objetivo de que le haga la pelea a la Unión Soviética y que se vaya desintegrando. De esta manera Estados Unidos apoyó a cualquier asesino loco que se puse por la cabeza. La Zayatola a los calibanes de hoy en día grupos extremistas grupos terroristas grupos que capturaban personas y las asesinaban en una plaza Estados Unidos los apoyó militarmente y económicamente para que le hagan la pelea a la Unión Soviética. Esto va a tener un destino obviamente un efecto a futuro porque cuando cae la Unión Soviética todos esos países están en una convulsión tremenda de repente son países que tienen extrema pobreza no tienen recursos naturales y lo único que tienen es más fácil conseguir un AK-47 un rifle una granada que conseguir un kilo de pan en estos países porque Estados Unidos mandaba armas para lo que quisieran entonces esta doctrina empezó a debilitar fuertemente la resistencia territorial de la Unión Soviética y después vamos a tener lo que es la Gorbachev Mikhaili Gorbachev asume entre finales de los ochenta tiene un gran poder dentro de lo que es la Unión Soviética sea secretario general de la Unión Soviética y empieza a establecer una política de retroceso al llamado conservadurismo soviético establece el glasmo y la perestroika que establece la libertad de comercio o sea políticas liberales que tienen que ver con la visión soviética de la economía y la sociedad y establece también la libertad política en una Unión Soviética solo gobernaba la Unión Soviética como 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 organismo político principal y el soviético supremo que era el que tomaba las decisiones empieza con este aperturismo empieza a romperse esa escritura y a incluirse nuevas voces esto obviamente genera un descontento genera un gran malestar en toda la Unión Soviética en 1998 se cae el muro de Berlín toda esta influencia toda esta doctrina Reagan que estaba estableciendo en los Estados Unidos tiene un efecto muy fuerte sobre la cultura sobre la sociedad y esto generó rápidamente que las propias personas que se habían quedado del lado comunista del muro lo derriben echen a las fuerzas militares que estaban allí y quieran cruzar del otro lado como dice el indio Solaria a comprar los televisores a visitar los shoppings a empaparse de esa cultura que se empezaba a crear en el otro lado de Berlín se cae el muro de Berlín en el 89 la Unión Soviética muy golpeada en 1990 se quiere dar un golpe de estado de carácter socialista quieren hacerle un golpe de estado a Gorbachev creo que lo querían matar ese día a Gorbachev capturarlo y asesinarlo y volver a instaurar las bases del socialismo este golpe de estado falla Gorbachev es desplazado del poder creo que se exile a la Unión Soviética y en el año 1991 se firma de sentencia el fin de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas finaliza obviamente la Guerra Fría porque ya no hay otro la Guerra Fría no va a ser Estados Unidos contra Estados Unidos del Sur ya no hay más guerra y ahí empieza en términos históricos un periodo de mucho poder y de mucha influencia política durante por lo menos 10 años de los Estados Unidos contra todo el mundo con un poderío económico muy muy marcado también vamos a a la siguiente parte ahí ahí está conflicto Israel-Parecina que es algo que se ve en el final lo vamos a tocar para entender cuál es la esencia del conflicto para saber hacia dónde va el territorio histórico de los palestinos acá vamos por los conceptos para explicar a qué se trata cada uno territorio histórico de los palestinos tierra prometida de los israelí y el sionismo ¿qué quiere decir esto? Palestina era un propio país es un propio país que tiene su propio territorio y tiene su propia estructura es como decir Argentina Argentina es Argentina y en Argentina hay unos argentinos pero para los israelitas los judíos para ellos ellos están permanentemente en busca de la tierra prometida un lugar donde según las escrituras según la providencia ellos tienen un lugar donde tienen que vivir donde tienen que ser hogar sucede que justamente Palestina es uno de esos lugares Palestina tierra sagrada con grandes recursos naturales es uno de esos lugares Argentina también en su momento era uno de esos lugares pero se terminó inclinando con fuerza por la tierra de Palestina y acá aparece el concepto de sionismo el sionismo se trata de establecer un concepto que dice que cada pueblo una nación por cada pueblo es decir si hay un pueblo si hay características similares de una persona si se comparte una cultura si se comparte una visión de la realidad si comparten objetivos hay un pueblo y si hay un pueblo tiene que haber una nación y el sionismo establece que debe haber una nación y ahí es donde entra la disputa pero ¿por qué mi nación tiene que ser tu nación? porque vos decís que la nación prometida o sea yo vivo acá antes que vos tengo algún derecho esto es lo que empieza a generarse el conflicto entre Palestina y el Estado de Israel que trata de imponer su voluntad sobre este pueblo ¿cuál es el desmenuzar las cuestiones históricas? finaliza la Primera Guerra Mundial y se rompen lo que son los imperios el imperio otro húngaro el imperio otomano cae el imperio de los los ares de Rusia los Romanov todos los los grandes imperios que controlaban grandes extensiones territoriales caen y Gran Bretaña toma posición de las tierras de Serizalén dice bueno como este lugar está vacío porque se fue el imperio voy a decir que estas son mi tierra y al decir esto me voy a hacer yo no voy a ser dueño de esto y voy a decir bueno voy a definir qué es lo que hago qué es lo que no hago no voy a tener demasiado interés en este espacio porque es un espacio prácticamente nuevo para mí y durante el periodo de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial van a recibir todo este el señorismo va a recibir un apoyo económico y político para quedarse con Palestina que esta es el segundo apartado siempre y cuando respete a los árabes respete a los palestinos que se encontraban ahí acaba de aparecer el nombre de la familia Rothschild los Rothschild eran una familia con mucho poder que formaban parte del judaísmo con mucho poder económico son familias que hoy en día tienen todavía apellidos con mucho poder con mucha influencia y deciden generar una diplomacia generar una buena una buena apoyos económicos tratados económicos por recursos por dinero y demás con diferentes países de Gran Bretaña y deciden crear que un documento un acta que establezca que tanto los israelíes como palestinos deben compartir el territorio deben compartirlo no tienen por qué tener un conflicto entre ellos sucede que antes de esto había millones de palestinos en nuestro territorio y con la llegada de los israelíes empezó a haber tensiones empezaron a haber ya diferencias políticas y sociales al instante va a aparecer a mediados de los años 30 entre también la primera y segunda guerra mundial el nazismo que va a desplazar a todos los judíos va a ser un éxodo israelí al territorio palestino en la época del nazismo muchos judíos se van a ir a palestina porque va a ser un lugar seguro donde van a tener donde van a poder vivir y en 1948 ya con la guerra segunda guerra mundial terminada y con el imperio de los nazis caído el sionismo va a declarar que las tierras de palestina de Israel son suyas para decir bueno estas tierras son nuestras vivimos acá nos escapamos acá de los nazis vivimos acá en nuestro derecho esto va a generar la primera guerra entre palestinos y israelí que se van a enfrentar militarmente podemos decir obviamente que va a ganar Israel por todo el apoyo económico militar que tenía y muchos palestinos que van a ir de su territorio y va a crecer el va a crecer el estado de Israel como una conjugación ya sólida de un propio país en 1977 era la guerra de los seis días donde Israel en cuestión de seis días destruye a toda la resistencia que había en estos territorios y vuelve a ampliar su territorio vuelve a crecer territorialmente y en 1933 era la guerra de Yentipur de Israel contra Ejipo que lo habíamos visto anteriormente es decir en estos periodos lo que se va a ver mucho va a ser la síntesis de la disputa es que Israel con mucho apoyo económico y militar asumiendo que esas tierras son suyas que les corresponden por las sagradas escrituras de ellos y los palestinos por su parte dicen nosotros nacimos acá vivimos acá no puede ser que mi abuelo vivió toda la vida acá y yo su nieto no pueda vivir acá esa va a ser la tensión que va a generarse entre Israel y Palestina y a partir de que vaya pasando la primera guerra mundial la segunda guerra mundial y que vayan repartiendo las influencias y que en diferentes países sin tener ese acceso a determinados territorios va a ir también modificándose cómo se va a dar la influencia final quién se va a quedar con más y quién se va a quedar con menor territorio vamos ahora a conflicto con Irán algo también narrado en el texto buenas tardes no tenía la guerra de Yom Kippur la guerra de Yom Kippur es justamente por esta por esta lógica que explicábamos anteriormente o sea Israel va a querer ampliar sus territorios una vez que es declarado estado en el año 48 declara que las cierras son suyas le dan apoyo para que se constituya y Israel lo que va a hacer todo el tiempo es querer ampliar ampliarse territorialmente sin embargo los países distintos van a decir no yo por si me tengo que ir acá que es mi lugar porque tengo que entregar los recursos y en la guerra de Yom Kippur otra vez el estado de Israel recibe apoyo de los países capitalistas nuevamente lo que genera en el contexto de la guerra fría es que después de esto los países exportadores de petróleo que eran los países apoyados en Egipto hagan encarecer el barril del petróleo hagan embarguen el barril del petróleo y generen las frutas económicas que mencionaba anteriormente el porqué de la guerra porque para él el estado de Israel quería ampliarse quería tener más territorio y para eso tenía apoyo de muchos países para justamente esto obviamente todo en contexto de guerra fría si ganaba el estado de Israel ganaban los capitalistas y perdían los soviéticos entonces por ese motivo se da la guerra pero obviamente los soviéticos apoyan a los países exportadores de petróleo y después se benefician cuando les quitan y les aumentan el barril del petróleo a los capitalistas conflicto de Irán vamos a mirar el conflicto de Irán que es uno de los temas que se va a tocar en este final después de la primera guerra mundial Inglaterra y Francia controlan y definen el territorio sin mirar las diferencias Irak es una extensión territorial con diferentes posturas filosóficas filoreligiosas podemos decir diferentes filosofías de vida conforme a diferentes interpretaciones de la religiosidad y tenemos árabes obviamente de Irak tres tipos de árabes los árabes chivitas los árabes kurdos y los árabes sunitas sunitas cada uno de estos ve la realidad de diferente manera ya no se ponen de acuerdo sin intenciones y no logran ver de forma comunitaria cuál es la visión esa visión filoreligiosa filosófica y religiosa durante la primera guerra mundial Inglaterra y Francia están ahí perfectos en mi territorio que los saqué a los imperios que estaban antes acá instalados no importa después de la segunda guerra mundial Inglaterra y Francia se retiran de ese lugar deciden irse deciden marcharse de ese territorio y en ese entonces crecen las tensiones porque todas estas posturas diferentes de la realidad entran en conflicto ya no hay un poderío ni inglés ni francés en ese territorio ahora tenemos que ver quién se queda con el poder de ese territorio y vamos a lo siguiente petróleo y Saddam Hussein realizando un golpe de estado con el objetivo de nacionalizar el petróleo y gobernar para los unidades ¿qué quiere decir esto? el territorio de Irak era un territorio muy rico en petróleo que beneficia justamente al modelo industrialista que tenían los Estados Unidos y Saddam Hussein decide tomar el poder por la fuerza tomar el poder de Irak por la fuerza nacionaliza el petróleo dice el petróleo no se lo vamos a dar a nadie el petróleo es de Irak va a quedar en nuestro territorio y lo vamos a utilizar para lo que lo necesitemos y va a gobernar solamente para los unidades de esas tres visiones de la filosofía y de la diversidad él solamente va a gobernar para los unidades a partir de 1968 ¿qué va a hacer Estados Unidos? en 1979 Estados Unidos como habíamos hablado un poco al principio de la guerra fría va a apoyar a Ayatollah Khomeini para que tome el poder de Irán e invada a Irak se da una guerra durante ocho años hay una guerra que dura ocho años entre Irán e Irak que justamente tiene este objetivo el objetivo era destruir ese estado que había generado Saddam Hussein para tomar el poder de Irak y para quedarse con los recursos de Irak sin embargo esta guerra Saddam Hussein la gana Saddam Hussein que tenía un gran poderío era un tipo que podía controlar a todo el ejército y podía hacer que el ejército haga lo que él quisiera ese era el control el poder político la condición política que tenía Saddam Hussein sobre ese territorio en 2003 se da la segunda guerra del golpe Estados Unidos toma el poder Saddam Hussein es asesinado y los chiítas desplazan a los sunitas nuevamente dos grupos de árabes pero que ven la situación de diferentes maneras los chiítas desplazados no se van a quedar los sunitas desplazados no se quedan con bueno ya está no se echaron ya está no tenemos más nada que hacer empiezan a formar guerrillas en oposición al Malachi que es uno de los líderes los chiítas los confronta pero rápidamente se da cuenta que a quien se enfrentaba todos estos tipos todos estos ciudadanos de Irak habían sido militares extraordinarios formados capacitados que habían ido a guerras que duraron ocho años eran militares extraordinarios que tenían mucha táctica que sabían un montón que habían formado parte de la fuerza de Saddam Hussein y estaban en pleno descontento con lo que estaba pasando en esta actualidad con Irak al-Baghdadi asume como jefe del Iclam en este momento y junta a todo el ex ejército de Saddam Hussein e inicia focos de insurgencia este tipo conduce a todos llama a todos los que habían participado de Saddam Hussein en alguna guerra le dice bienvenidos vengan únanse conmigo que vamos a hacer un foco de insurgencia vamos a generar una resistencia y vamos a romper contra todos estos países imperialistas en su visión que tratan de imponernos y tratan de decirnos qué es lo que tenemos que hacer en 2014 nace el ISIS y se empiezan a conquistar todos los territorios que antes eran ocupados por Inar empiezan a ser todos conquistados por este nuevo estado islam por esta nueva foco de guerrilla y de insurgencia a Irak por los territorios que quedan se empiezan a replegar y quedan cada vez más reducidos hasta la actualidad esta es la la problemática que todavía se establece los extremistas que formaron parte del ejército de Saddam Hussein que ahora son conducidos por al-Baghdadi forman parte de una resistencia forman parte de una contrariedad generan siempre disputas territoriales que terminan justamente en en choques militares contra las las personas y los países que por lo general son el ser Estados Unidos y demás que quieren apoyar focos de resistencia y de insurrección en estos en este sector de la del mapa con eso el conflicto de Irak una cuestión que desde la primera guerra mundial luego de la segunda guerra mundial no logra definirse y todavía se han ascenso hay estados islámicos como el de los que se vio en los últimos tiempos y siguen surgiendo esos focos que justamente tratan de poner en contradicción a todo lo que sucede en estos países vamos ahora con la parte de revolución china también vamos a explicar un poco por arriba para entender un poco cómo era el funcionamiento y en qué termina los cambios políticos que después va a tener China hasta su crecimiento económico previo a la revolución de China el gobierno que manejaba la situación en China era un imperio un imperio que tenía grandes conflictos económicos había demasiado pobreza China era utilizado como un gran cosechador de azúcar de caña de azúcar y de arroz no tenía una producción no tenía nada completamente formado estamos hablando de tiempos muy antiguos en esa época el imperio solamente se dedicaba a generar un comercio muy básico y a tener a toda la población con una extrema pobreza en 1851 surge una primera suelevación popular donde campesinos apoyan a los taipins los taipins van a ser un grupo guerrillero que se opone al régimen con diferentes ideas con diferentes visiones pero que lo único que quiere es derrocar al régimen que China deje de ser un imperio y que hace una repartición un poco más justa de algunos de los secundos en 1864 el Reino Unido y Francia detienen esta suelevación y generan 20 millones de muertos China se caracterizó y se caracteriza por ser un enorme territorio con una gran concentración de población y durante este periodo los países potencia de estos años se iban a encargar justamente de reprimir y de cortar cualquier toco revolucionario sea cual sea en 1894 Sun Shat-Ten impulsa ideas revolucionarias en China empieza a narrar empiezan a contar diferentes estrategias para poder generar otro bloque de resistencia otro bloque de insurgencia en toda China para poder generar una conciencia que lo que busque justamente es terminar con este sistema de pobreza con este sistema de una pésima calidad de vida decide hacer sublevarse decide armarse y querer tomar el poder o querer tomar poco de resistencia pero obviamente es reprimido por la fuerte el fuerte poderío que tenían las fuerzas militares de China y termina exiliándose de China entre 1900 en 1899 y 1905 se dan más de 100 movilizaciones en contra del imperio todo lo que se ha hablado toda esta movida política de estar en contra del régimen empieza a tener peso empieza a tener cada vez más empieza a ir de boca en boca empieza a tener cada vez más influencia en la sociedad y esto genera justamente que se empiecen a generar todas tensiones en China el ejército propio de China el ejército que se acababa de reprimir empieza a adoptar algunas ideas y en 1911 una nueva rebelión empieza con este objetivo integra a un joven Mao Zedong Mao Zedong en 1911 que tenía recién 7 años y en 1912 lo que empieza a generar este pequeño sector del ejército es diferentes sublevaciones diferentes intentos de generar un cambio social en China que se empiece a generar un mecanismo republicano un mecanismo democrático y se rompa con este viejo esquema relacionado con un imperio y en 1912 se funda en este pequeño sector del ejército en estas pequeñas ciudades que se empiezan a tomar de China la república de China el concepto de la república de China que China sea una república y deje de seguir los pasos del imperio Sun Shat-Ten vuelve se forma el partido nacionalista chino y el imperio se empieza a debilitar en 1921 el comunismo llega a China Mao Zedong apoya a una de las ideas del comunismo y ahí se enfrentan los nacionalistas que querían mantener los décimos y los comunistas en 1927 se da una guerra contra se da la guerra hacia el comunismo y Mao organiza el ejército rojo crea el primer soviet y hace una reforma agraria la estrategia militar que va a tener Mao durante todo este tiempo va a ser en cada lugar en cada espacio donde se logra tomar una ciudad donde se logra liberar de las fuerzas del ejército se va a repartir las tierras para que los campesinos la puedan trabajar es decir para generar que los campesinos también apoyen este movimiento y que no se queden al mazo por lo que estaba pasando esto va a generar mucha influencia va a tener mucho reconocimiento va a tener mucho apoyo Mao va a tener el apoyo de emisarios de la Unión Soviética que se van a acercar para darle apoyo en lo que necesite para guiarlo en lo que necesite y esto va a generar que más tarde más temprano que tarde la influencia que empieza a generar Mao dentro del ejército rojo dentro de la población sea cada vez mayor y tenga cada vez más apoyo en su objetivo en 1949 la Unión de las Replicas Soviéticas apoya a Mao Mao distribuye tierras sigue con este mismo mecanismo organiza el ejército y proclama la República Popular de China en 1949 tras todo este ida y vuelta de tensiones políticas y militares Mao termina llenando la revolución en China y de esta manera cambia el sistema político el sistema político que va a tener la República de China que ahora debe empezar a ser una república vamos ahora con la economía el crecimiento económico que va a tener China luego de justamente la muerte de Mao Zedong Mao Zedong apoya un sistema de producción básica no logra generar en China el estallido económico que va a tener más adelante sino que se encarga de apoyar un crecimiento básico por lo menos que la persona tenga lo básico como para poder comer lo básico como para poder producir y como para poder tener un pasar más o menos tranquilo no con la extrema pobreza que se vivía durante el régimen sin embargo China va a tener un cambio estructural a partir del año 78 en adelante en el año 78 en adelante asume el poder nuevo presidente de la República Popular China y empieza a generar modificaciones en la estructura económica invierte en tecnología invierte en desarrollo estratégico se modifican un montón de políticas económicas que se tenían y se empiezan a utilizar diferentes estrategias para mejorar la producción económica se reparten las tierras a cada familia para que se produzca con el objetivo de que se produzca la cuota del Estado es decir lo básico que se necesita para que el Estado pueda tener una estabilidad pero lo que sobra lo que se excede a esa producción a aquella familia que pueda producir más se lo puede quedar para las cosas que necesiten se lo puede quedar sin problemas para lo que necesiten y para poder generar la riqueza que necesiten se incentiva el empleo rural e industrial China era completamente industrialista perdón completamente rural ahora se va a impulsar el doble empleo la industria en la ciudad pero también el campo que las dos posiciones económicas los dos ciclos económicos se apoyen se impulsen así de generar una buena estructura económica se va a nacionalizar el petróleo y las bancas todo lo que tenga que ver con las operaciones financieras van a ser de China no va a haber especulación no va a haber plata que se va a ir sin que nadie sepa sino que va a estar nacionalizada se va a modernizar la tecnología del campo y de la producción se va a agilizar mucho el tema de la producción con la utilización de nuevas tecnologías se va a reformar el sistema financiero para otorgar créditos a las familias productoras para crear créditos a las empresas productoras que generen empleo que generen producción y demás y finalmente China va a ingresar en la negociación internacional del comercio posicionando sus productos por todo el mundo este es el resultado de lo que vamos a ver de lo que vemos actualmente vamos a pasar compramos lo que compramos y la mayoría dice mal en China está todo hecho en China esa va a ser este es producto de China con toda su producción estratégica con toda su producción en masa instalándose en el mundo este como gran productor como gran fabricante me preguntan pero no es que te lo trupa vas a tomar el tema de las Malvinas que hace esta sí vamos a ver el tema de Malvinas creo que es la próxima parte no viene un poquito más de la bien seguimos vamos ahora también un repaso general de esto después la idea es ir profundizando un poquito más en detalle con los conceptos de historia argentina que es lo que vamos a ver en esta segunda parte en esta misma clase vamos con Estados Unidos y América Latina las diferentes acciones políticas que va a tomar Estados Unidos con respecto a América Latina en 1823 se va a dar la doctrina Monroe que va a intervenir cada intento de colonización con el pretexto de que América va a ser para los americanos ¿qué quiere decir esto? lo que quiere decir es que a partir de ese momento todos los países de América que quieran atravesar un proceso de independencia y demás van a tener un apoyo los Estados Unidos con el objetivo de que se salga que se saquen de encima la influencia española la influencia francesa la influencia de cualquier otro imperio ¿con qué objetivo? justamente ¿para qué? para Estados Unidos iba a ser mucho más fácil pelear contra Argentina que pelear contra Argentina y el imperio de España que pelear contra Argentina y el imperio británico entonces se establece esta doctrina para poder generar en todo su en todo su margen territorial una fuerte un fuerte bloque que proteja a todos los países de Latinoamérica para poder tener los recursos de una manera más sencilla en 1848 se da una guerra contra México México pierde los territorios de Texas y California en 1854 se bombardea y destruye el puerto de Nicaragua en 1855 William Walker se proclama presidente de Nicaragua invade Honduras y El Salvador estas son diferentes acciones que va a tomar Estados Unidos con respecto a América Latina en 1903 se divide a Panamá de Colombia Colombia y Panamá eran el mismo país son divididos establecen la constitución de esos países y establecen zonas militares en esos países en 1901 se establece de Washington la ambiental la constitución cubana cómo va a funcionar Cuba cuál va a ser su economía cuál va a ser su política cuál va a ser su actividad social y demás en 1926 Augusto César Sandino crea el ejército popular en 1927 Estados Unidos bombardea Nicaragua Sandino logra vencer a la guardia logra logra vencer al ataque estadounidense y establece una guardia nacional a manos de Anastasio Somoza le da poder a Anastasio Somoza que confiaba en él para que forme una guardia nacional y sirva de resistencia en Panamá para evitar los ataques en Nicaragua para evitar los ataques de los Estados Unidos en el año 1934 Somoza traiciona y asesina a Sandino por orden de los Estados Unidos luego de la segunda guerra mundial Estados Unidos lo que se va a hacer es intervenir política militar y económicamente y culturalmente a toda Latinoamérica para evitar su elevación cada vez que haya alguna presión por parte de Latinoamérica para reclamar territorio para reclamar soberanía Estados Unidos de alguna manera se va a intervenir ya por en última instancia culturalmente generando una cultura que haga lo posible para fomentar la facilidad fomentar el no querer sublevarse el no querer pelear en contra de los Estados Unidos o defender económicamente de los Estados Unidos y no poder realizar ninguna transformación política Vamos a la parte de las Islas Malvinas después lo vamos a tocar en profundidad relacionado con la parte puntual de Historia Argentina alguna duda hasta acá algo que quieran consultar se va entendiendo algo que haya quedado colgado vamos bien se escuchan perfecto bueno acá me voy a saltear esta parte y lo voy a que estés a tocar de vuelta con la parte política argentina en la materia lo que vamos a ver son diferentes modelos económicos en el orden internacional algunos ya lo vimos lo que tiene que ver con el estado de bienestar que es lo que hablábamos anteriormente al principio el modelo neoliberal que va a empezar a implantar después de la crisis del petróleo y más adelante y después van a haber dos modelos que van a estar acompañados de estos tres conceptos van a estar acompañados modelo neoliberal consenso de Washington y globalización el consenso de Washington son los diez puntos económicos que se van a dar de Estados Unidos la privatización de las empresas la reducción del gasto público la reducción de la inversión en salud en educación el generar la rentabilidad en las empresas estos van a ser los diez puntos que están en el módulo que están en la materia que los pueden encontrar en internet son diez puntos exactos que tienen que ver con acciones puntuales valga la redundancia que tiene que hacer cada país para poder formar parte de los países alineados de los países que van a tener apoyo financiero y apoyo económico de los Estados Unidos para su desarrollo y la globalización va a integrar al neoliberalismo y al consenso de Washington en esta cultura globalizada el objetivo que va a tener Estados Unidos después de la caída de la Unión Soviética es generar un mundo global un mundo donde todo se haga según la preferencia y los gustos y los requisitos de los Estados Unidos en materia política en materia económica en materia cultural en todos los aspectos Estados Unidos va a tener un rol preponderante a la hora de tomar las decisiones a la hora de llevar a cabo cada acción de cualquiera de los órdenes existentes y los modelos económicos argentinos que vamos a tener en esta región como se va a administrar la economía de la Argentina van a ser los siguientes del 55 en adelante después del golpe militar que va a sufrir el gobierno de Juan Domingo Perón vamos a pasar del liberalismo al desarrollismo y después vamos a tener un periodo de liberalismo constante va a haber todo el tiempo políticas liberales que van a romper el viejo sistema industrialista el viejo sistema de producción que establecía el gobierno peronista el liberalismo arranca en el 55 empiezan a adoptarse medidas liberales llega a la Argentina Raúl Previch un economista formado por academias liberales que empieza a hablar de que el sistema del gobierno peronista genera ineficiencia genera una industria muy cara una industria muy costosa que no se logra recuperar económicamente genera diferentes conflictos económicos eso va a decir los pensadores de la economía liberal de esos años y por eso se debe mejorar se debe mejorar la industria se debe actualizar la industria no debe tener el déficit económico que genera según ellos la economía crece de manera muy grande durante determinados periodos pero después tiene periodos de estancamiento las divisas los dólares que consume la industria comprando los barriles de petróleo y algunas maquinarias no alcanzan no son los suficientes dólares que genera esa propia industria o sea básicamente dice que generar industria y generar empleos no es rentable para después sostener esa industria y sostener esos empleos se generan cuellos de botellas se da el llamado stop and go donde por un momento la economía crece pero después se estanca empiezan a haber ciclos de recesión eso van a establecer esos pensadores con respecto a las medidas económicas del peronismo el peronismo no pierde las elecciones se da a través de un golpe de estado bombardeos en la plaza de mayo bombardeos en mar de plata etcétera etcétera y luego de esta primera experiencia liberal va a surgir durante la presidencia de FrontBC el modelo de desarrollismo el desarrollismo estaba conducido estaba trabajado por John Fitzgerald Kennedy de Estados Unidos y lo que se iba a entrar era de financiar algunas empresas estratégicas con el fin de generar justamente en esas empresas después más adelante valor agregado que obviamente iba siempre para Estados Unidos solamente se iban a financiar empresas de algunos recursos como petroleras o empresas fabricantes para fabricación de automóviles las otras empresas que no tengan ninguna relación con los intereses de los Estados Unidos de financiar esas cuestiones estratégicas no iban a tener razón de ser iban a ser probablemente desfinanciadas o por la propia y por la propia atención del Estado por el propio estudiado del Estado más temprano que tarde iban a terminar quebrando y no iban a terminar no iban a poder seguir produciendo y van a dejar de existir luego este periodo de desarrollismo asume el modelo de Krieger Bacena Albert Krieger Bacena en el 76 hasta el 70 forma parte del Ministerio de Economía en la presidencia de facto de Juan Carlos Ormanía y vuelve con esta idea pero trata de tener una visión de industria nacional va a financiar solo las industrias nacionales que tengan alguna utilidad que no va a financiar por financiar empresas de todo tipo en Argentina el objetivo que va a tomar Krieger Bacena es detectar cuáles son esas empresas que generan más dinero que generan mayor riqueza y las va a financiar muchas otras empresas van a dejar de ser financiadas lo que establece Bacena es que la industria tiene que modernizarse la producción tiene que modernizarse que tienen que haber cambios que ya no se puede sostener es hola hola se escucha hola hola ¿me escuchan? hola ¿se escucha? ahí me dejó de tomar el micrófono ahí sí ahí volví ahí está ahí está listo listo gracias gracias bueno volvemos me dejó de tomar la voz el micrófono bueno volvemos con esto Krieger Bacena lo que va a generar justamente como decíamos anteriormente es un sistema económico que va a financiar solamente algunas empresas y en ese momento se va a dar una congelación de salarios no va a haber un aumento en los servicios públicos pero la inflación y los conflictos sociales se iban a terminar llevando puesto dicho en criollo ese postulado económico llegamos a las economías de Levitton y Lanuche que tratan de generar equilibrios a través de acuerdos económicos pero ya no tenían demasiado sustento no pueden controlar lo que es la inflación no pueden controlar lo que es el desempleo hay un montón de aspectos de la economía que no logran controlar y de esta manera justo coincide que en el 72 vuelve Perón a la Argentina y establece lo que es el acuerdo nacional para la recuperación de la economía de la sociedad y la y de la liberación nacional y en el 73 gana las elecciones Cámpora y se empieza a generar lo que es el plan trienal y el pacto social este plan económico se va a encargar de volver a poner a la Argentina en un ciclo económico favorable en un ciclo económico de producción que genere empleo que genere calidad de vida que genere bienestar y que genere una buena economía una economía sólida ¿Cuáles son los puntos principales? la nacionalización de los depósitos bancarios todo lo que esté en los bancos que pertenezca a la nación que no por operaciones económicas fraudulentas se vaya en la famosa fuga de capitales va a expropiar las tierras ociosas cada persona dueña de tierras que tenga tierras y no las trabaje el estado va a pagar un monto de esas tierras para quedárselo y fomentar la producción se van a generar créditos para las industrias se va a apoyar inversiones extranjeras de manera estratégica se va a generar una apertura económica hacia todos los países con el objetivo de poder comercializar en conjunto se va a hacer la apertura económica hacia Cuba Cuba era un país que tenía prácticamente la negativa de todos los países porque tenía la negativa de Estados Unidos Argentina comercializa con la isla de Cuba genera diferentes operaciones comerciales y acuerdos comerciales van a haber diferentes estrategias que van a apuntar a lo que es una ley de alquileres para que la propiedad tenga una función social que no pierda esa función social que la gente pueda acceder a la propiedad que pueda tener un mejor salario en los primeros años de este plan terrenal se generan aumentos salariales se generan la baja en muchos de los servicios públicos y esto genera justamente un clima de mucho crecimiento y mucho desarrollo en lo que es el salario y lo que es el empleo por las tensiones políticas José Bergelberg que era el ministro que encabezaba este plan económico debe renunciar y asume Celestino Rodrigo y Celestino Rodrigo que tenía una fuerte vinculación con la sociedad rural un sector que no quería básicamente que se lleve a cabo esta política económica se va a encontrar rápidamente con una con medidas que van a romper de lleno toda la estructura económica de los trabajadores se van a aumentar los servicios en un 200% se van a congelar los salarios los salarios no van a tener ningún tipo de aumento se van a pausar las negociaciones colectivas no solamente de salarios sino de jornadas laborales va a haber una paralización de todo el aparato productivo de la Argentina y esto va a generar un clima también de confrontaciones de diferencias políticas y demás que va a finalizar con un paro que después va a tener va a llevar adelante la CGT pero eso lo vamos a ver más adelante y luego de Celestino Rodrigo van a haber otros ministros más que van a tener una política económica de parche hasta la llegada de con la mano del golpe cívico militar de José Alfredo Martínez de Oz que entre 1976 y 1983 se va a encargar de realizar una economía que destruya con el objetivo de destruir todo el aparato productivo que todavía quedaba en pie en la Argentina se liberan las importaciones de manera masiva es decir todo lo que se producía en la Argentina y que costaba una moneda más no iba a tener competencia con lo que se producía en Taiwán porque en Taiwán no hay leyes laborales y esto puede permitir que la persona produzca 24 horas al día y esto genere mayor producción y esa producción que llega termina en este país compitiendo con una producción que se encarga de justamente cuidar los derechos a la salud cuidar los derechos al trabajo cuidar los derechos al salario etcétera etcétera en esos años va a haber un crecimiento en las importaciones va a haber una especulación financiera bestial el Ministerio de Economía va a publicar una tabla donde se va a marcar cuánto se va a devaluar el peso en los próximos meses para que las personas dejen las entidades bancarias los empresarios especuladores dejen la plata en los bancos y la saquen cuando ya tengan el interés del aumento por la devaluación va a ser un momento donde se destruya todo lo que es los bancos muchos bancos van a quebrar van a cerrar van a presentar la quiebra porque se van a quedar sin ningún activo financiero van a llegar bancos internacionales van a llegar empresas internacionales a jugar con este aparato económico y se va a destruir fuertemente toda la producción nacional toda la producción local todo lo que se había construido en la nación durante esos años y durante ese modelo industrialista que durante muchos años había sido la puja de los gobiernos militares que fueron apareciendo en la Argentina vamos ahora de lleno a lo que tiene que ver con los diferentes periodos históricos de la Argentina cuáles fueron las cuestiones que pasaron en cada uno de esos periodos entre 1966 y 1969 Onganía gobierna de facto le realiza el golpe a Arturo Ilía que era presidente de la Argentina presidente que había ganado las elecciones con el 24 25% de los votos que no tenía representatividad que se había presentado con un peronismo proscripto había tomado el poder entre 1970 y 1972 a través de diferentes conflictos sociales Onganía deja el poder y asume el anuncio Levinson y después el anuncio entre el 73 y el 74 Cámpora y después Lastiri en el 74 Perón entre el 74 y el 76 María Estela Martínez de Perón ¿Cuáles son los diferentes sucesos que van a pasar en esta época? El gobierno de Onganía va a estar marcado por diferentes conflictos sociales va a intervenir las universidades va a intervenir la política Onganía va a establecer que él quiere gobernar durante 20, 40, 50 años la Argentina que hay que destruir los partidos políticos que hay que destruir todo lo que se ha creado hasta este momento porque ya no tiene razón de ser porque ya está viejo ya está oxidado hay que mejorarlo la sociedad tiene que ir hacia una transición en donde los militares se encarguen de generar nuevos partidos políticos y que la sociedad civil solo se encargue de discutir algunas ideas con el compromiso de los militares si los militares apoyan una idea está bien si no la apoyan se encajona y no se discute más durante su gobierno va a tener diferentes conflictos sindicales con los sindicatos va a tener diferentes conflictos políticos va a tener diferentes conflictos económicos como habíamos dicho anteriormente va a llamar que va a generar que algunas industrias tengan que cerrar que va a generar que algunos salarios se tengan que congelar esto va a generar tensiones en esos años el sindicalismo tenía diferentes visiones políticas y visiones sociales por lo general en lo que fue el gobierno de Ilía que duró del año 63 al 66 el sindicalismo se divide una línea que trata de combatir una línea que trata de generar una resistencia a la dictadura y una línea que por el otro lado lo único que buscaba era negociar con los militares negociar por poder negociar por influencia ahí se va a hacer fuerte la figura de Augusto Timoteo Bandor Bandor va a representar a este sector del sindicalismo va a querer más adelante Bandor era un sindicalista ligado al peronismo pero que más adelante gracias al apoyo de Unanía gracias a la fuerza que construía con Unanía lo que iba a querer impulsar iba a ser un peronismo sin Perón empieza a generarse la traición al gobierno de Perón en el año 67 hay elecciones legislativas elecciones para gobernación en Mendoza ahí se presenta el candidato de Bandor y lo que hace Perón es enviar a María Estela Martínez a Isabelita Perón a Mendoza y a que haga junto con la CGT con algunos sectores de la CGT generen un candidato y que ese candidato lo apoye Perón luego del apoyo que recibe ese candidato de Perón y este candidato de Perón gana las elecciones y el poder de Bandor empieza a disolverse en el año 69 se da en Córdoba el cordobazo un estallido social enorme donde toda la ciudad de Córdoba todos los trabajadores metalúrgicos de Córdoba liderados por Agustín Tosco de la CGT Córdoba una CGT con visiones con ideas más marxistas con diferentes visiones de la política van a generar un estallido social en toda la provincia generando el acompañamiento y el apoyo del movimiento estudiantil trabajadores estudiantes obreros de diferentes lugares personas que estaban atravesando extrema pobreza ayudan y apoyan a todos los trabajadores toda la ciudad se convierte toda Córdoba se convierte la provincia y la ciudad se convierte toda en una gran masa de gente tratando de apoyar este reclamo político este reclamo social y este estallido genera rápidamente que el gobierno de Onganía empiece a debilitarse en el año 1970 se da aparece uno de los grupos guerrilleros muy fuertes en esa época hola 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 ¿me escuchan? hola hola ahí estamos ahí ahí vamos retomando ahí vamos ahí está bien estamos acá bien en 1970 aparece en los últimos meses del gobierno de Onganía ahí la clase queda grabada va a quedar todo grabado en YouTube después se va a subir en la semana en 1970 durante el gobierno de Onganía los últimos meses el gobierno de Onganía asume aparece en la escena política un grupo guerrillero un grupo político militar que va a hacer un golpe va a generar un ataque hacia uno de los causantes uno de los autores lo que había sido el golpe del 55 se secuestra a Pedro Eugenio Aramburu es secuestrado es sometido a un juicio revolucionario es condenado a muerte es asesinado por un grupo clandestino que se autodenominó Montoneros nace Montoneros como grupo guerrillero como grupo de choque y vemos como rápidamente lo que deciden hacer las autoridades es sacar del cargo de presidente de la Argentina de facto a Anganía y poner en su reemplazo a Levington la presidencia de Levington iranuce va a ser muy corta no van a tener mucho margen para realizar muchas actividades la violencia institucional había crecido en esos momentos ya habían surgido diferentes organizaciones guerrilleras por lo que era cada vez más complejo el arco político el arco social y por ende en el año 72 el 17 de noviembre llega Perón a la Argentina y empieza a generar todo lo que es la vuelta de la democracia empieza a sentar las bases para que la democracia se vuelva a restaurar el sindicalismo cambia su estructura en el año 70 también es asesinado en un enfrentamiento armado de civiles Bandor con el asesinato con el asesinato de Bandor asume la responsabilidad de la CGT José Ignacio Rucci José Ignacio Rucci había sido un histórico dirigente obrero metalúrgico del peronismo José Ignacio Rucci va a luchar por la por la vuelta de Perón a la Argentina él dice que solo va a asumir el cargo del secretario general de la CGT si se logra que Perón vuelva a la Argentina logra que Perón vuelva a la Argentina en el 72 lo recibe con el paraguas bajo la lluvia una foto histórica logra que vuelva a la Argentina y en ese periodo se empiezan a generar los mecanismos justamente para restaurar la situación política económica y social de la Argentina en el 73 asume Cámpora el gobierno gana con casi más del 50% de los votos gana la fórmula de Cámpora a Perón no se le permitía presentar a las elecciones cuando gana Cámpora se reforma la estructura del Congreso se reforma toda esa estructura de la Junta Nacional Electoral y Perón está habilitado para poder ir a elecciones para poder presentar su lista y para poder competir como cualquier otro candidato Cámpora renuncia al poder en cuestión de pocos meses asume el presidente de la Cámara de Senadores Raúl Astiri Raúl Astiri llama a elecciones y en el año 74 en febrero del 74 la fórmula Perón gana las elecciones con más del 60% de los votos un resultado bestial un resultado que todavía no se ha logrado equiparar en la historia de la Argentina en ese momento se siguen consolidando como decíamos en los modelos económicos esta acta para volver a reconstruir la economía para volver a generar recursos sólidos para la economía pero empiezan a haber tensiones el sindicalismo confronta con grupos guerrilleros los grupos guerrilleros algunos son apoyados por entidades internacionales de inteligencia y se generan diferentes tensiones en el 74 es asesinado José Ignacio Rucci con el asesinato de Rucci este pacto económico empieza a caerse el pacto económico dependía de la CGT dependía de la organización de las empresas dependía de diferentes círculos y empieza a tener tensiones a raíz del asesinato de Rucci Perón ya tenía una edad muy avanzada el primero de julio fallece Perón después de que fallece Perón crece un clima de inestabilidad crece la influencia de José López Rega José López Rega pertenecía a grupos oscurantistas o grupos de sectas internacionales pertenecía a servicios de inteligencia internacional era una persona muy oscura muy polémica para la historia argentina y luego de la muerte de Perón empieza a tener una gran influencia y empieza a generar diferentes mecanismos de represión grupos paramilitares la triple A la alianza anticomunista argentina que va a perseguir a diferentes grupos estudiantiles guerrilleros y sindicales con el objetivo de eliminar los supuestos focos comunistas y demás y entre el 74 y el 76 el gobierno de María Estela Martínez de Perón va a ser un gobierno de muchas tensiones la CGT va todo el tiempo a tratar va a querer apoyar a las decisiones a la ex esposa de Perón la van a querer apoyar le van a querer dar consejos en materia política en materia económica para que su gobierno no se caiga y este van a generar diferentes mecanismos va a haber una huelga general donde le van a poner fin al gobierno de Celestino Rodrigo que habíamos hablado anteriormente a la hora de la economía de Celestino Rodrigo y Rodrigazo y demás van a generar diferentes vías con este objetivo y previo a lo que iba a ser el año 76 el golpe civil militar las organizaciones guerrilleras iban a tener sus últimos enfrentamientos las principales organizaciones guerrilleras el ERP y montoneros iban a tener sus últimos grandes enfrentamientos en el 75 el ERP se enfrenta en Tucumán con las fuerzas de la AAA la AAA realiza el llamado operativo de independencia el objetivo de el ERP el ejército revolucionario del pueblo un grupo guerrillero que si bien apoyó a Perón no estaban en coincidencia la mayoría de las ideas del peronismo lo apoyó como un foco de revolución y cuando se muere Perón empieza a generar diferentes estallidos sociales y diferentes revueltas guerrilleras y este grupo quiere ir a Tucumán quiere tomar parte de Tucumán para generar un clima de revolución en toda la provincia y de esta manera generar una revolución generalizada en toda la comunidad este era el objetivo sin embargo fracasan los estaban esperando las fuerzas de la AAA se habían empezado a crear ya los prototipos de lo que iban a ser los centros clandestinos de detención ese golpe esa insurrección es completamente reprimida Mario Roberto Santuccio que era su líder y conductor es asesinado y el ERP desaparece prácticamente en ese en ese ataque en ese enfrentamiento en el 75 también Montoneros va a querer tomar un destacamento en Monte Chingolo un destacamento militar para poder obtener nuevas armas y así tratar de seguir por la vía de la revolución armada la toma del poder sin embargo son fuertemente reprimidos sus principales referentes son asesinados y el grupo pasa a la clandestinidad prácticamente ya no tenía fuerza ya no tenía margen para acciones tácticas de ningún tipo de esta manera previo a lo que es la dictadura militar ya las organizaciones guerrilleras estaban prácticamente disueltas esto está bueno retomarlo y tenerlo en consideración porque en esos años una de las de las razones supuestas por la cual había una era necesaria entre comillas una dictadura era justamente para eliminar a estos grupos guerrilleros estos grupos ya estaban prácticamente disueltos entre 1976 y 1983 vamos a tener el golpe de estado el golpe encabezado por la junta militar Jorge Rafael Videla Emilio Macera Eduardo Viola van a tomar el poder el gobierno de Videla va a ser el gobierno más cruento del año entre 1976 y 1978 se van a dar las principales desapariciones las principales torturas las principales asesinatos los vuelos de la muerte aviones de la armada tirando personas al río de la plata a las playas argentinas a supuestos guerrilleros a supuestos comunistas como decían ellos la realidad que fueron años de muy dura represión de mucha muerte de mucha sangre donde muchas personas que lo único que tenían sus únicos objetivos eran discutir cuestiones políticas tener diferencias debatir generar un proyecto querer construir un ideal de nación un ideal de sociedad fueron asesinados fueron torturados fueron obligados a apagar con sus vidas sus ideas políticas podemos decir o sus no ideas políticas porque la realidad es que luego con el informe de la CONADEP se pudo descubrir que muchas veces muchos asesinados durante la dictadura ni siquiera formaban parte de organizaciones simplemente habían tenido la mala suerte de tener el pelo un poco desarreglado para que sea una idea del clima que se vivía en esos años en la Argentina después de de Videla va a venir el próximo gobierno de de Viola Roberto Viola va a asumir el poder en el año 1980 el gobierno ya estaba bastante debilitado no tenía demasiado margen político tenía diferentes conflictos habían empezado a llegar a la Argentina a los organismos de derechos humanos internacionales a reclamar empezaban a hacerse las primeras movilizaciones de las abuelas de Plaza de Mayo que reclamaban por sus hijos que se preguntaban dónde estaban sus hijos si estaban muertos si habían sido enterrados vivos cualquier cosa cualquier información que tengan de sus hijos eran lo que ellas buscaban y justamente en ese periodo empieza a generarse esta llegada de nuevos focos de resistencia eran las únicas personas que hacían el ruido en medio de una Argentina silenciada una Argentina donde las expresiones políticas y las expresiones en contra del régimen eran prácticamente imposibles en el año 82 asume Reinaldo no Leopoldo Fortunato Viñone Viñone Galtieri Leopoldo Fortunato Galtieri asume la presidencia también de facto de la Argentina y ahí empieza toda la carrera por la guerra de Malvinas Malvinas durante muchos años había sido un territorio en disputa para diferentes países imperialistas que querían tener una base cerca a la Antártida Malvinas es un territorio con recursos pesqueros con recursos de petróleo las Islas Malvinas tiene petróleo y buenos recursos pesqueros pero lo que lo que lo hace más codiciada podemos decir es su cercanía con la Antártida un continente que quizás hace 50 años uno iba a decir es un pedazo de hielo pero debido a los últimos a las últimas décadas que se viven vemos como la escasez de recursos como los cambios climáticos hacen que la Antártida un territorio tapado con hielo tenga este valor por sus recursos por su posición estratégica y porque puede ser en un futuro un territorio a explorar hoy la Argentina es uno de los pocos países del mundo que tiene una base en la Antártida la base de Marambio una base para realizar operaciones de investigación todavía hay un tratado internacional que establece que la Antártida no es de nadie que no puede nadie decir la Antártida pertenece a este país que solo pueden haber bases que tengan fines de investigación eso obviamente se va a empezar a ver en los próximos años conforme avance las tensiones políticas climáticas y demás pero bueno volviendo al tema central Malvinas será una posición estratégica para llegar a la Antártida y durante el paso de la historia desde los unitarios hasta los federales desde la conformación del Estado-Nación desde esos años siempre fue un territorio muy alejado para las discusiones políticas por lo general era un territorio que no tenía demasiado debate durante las épocas de los unitarios y los federales hubo un gaucho el gaucho rivero que generó un foco de insurrección en la isla en esa isla ya habitaban desde hace muchísimos años atrás ciudadanos ingleses este gaucho decide confrontarlos decide echar a extranjeros ingleses de la isla de Malvinas luego este tipo es obviamente reprimido encarcelado exiliado a la Argentina a la provincia de Entre Ríos si mal no recuerdo permanece preso muchos años y una vez que es liberado se da cuenta que su causa de querer generar conciencia sobre Malvinas no había llegado a buen puerto durante el gobierno durante previo al gobierno de Ilía en el año 1962 y 63 se da el operativo el operativo Cóndor que no tiene que ver con el plan Cóndor que el plan Cóndor son las dictaduras en Latinoamérica el operativo Cóndor fueron unos jóvenes que secuestraron unos aviones de la armada aterrizaron en la isla Malvinas y pusieron y guisaron la bandera nacional la bandera argentina estos jóvenes también fueron este tuvieron diferentes procesos legales luego de haber realizado esta acción pero todo eso eran cuestiones aisladas cuestiones sin mucha sin mucha intención hasta lo que fue 1982 con el gobierno de Galtieri durante el gobierno de Juan Domingo Perón en los años 40 se empezó a generar diferentes estrategias culturales y políticas de soberanía se empieza se instaura la base Marambio la base científica en la Antártida se da la estructura del mapa bicontinental que Argentina no solamente es el sur del continente americano sino que tiene también una porción del continente Antártico y Malvinas es reconocido como un territorio nacional y demás pero todavía no se había dado un estallido político y militar como en el 82 ¿qué sucede en el 82? Galtieri empieza a incentivar esto de bueno vamos a recuperar las Malvinas necesitamos generar una estrategia para no quedarnos fuera del poder el objetivo era justamente permanecer en el poder muchos años más y la guerra de Malvinas sea la excusa perfecta para ese entonces ¿qué es lo que se hace? básicamente se se genera una revuelta social con la idea de que se iban a tomar las Malvinas en época de negociaciones todavía se estaba negociando con los funcionarios británicos qué es lo que iba a pasar si iba a haber una guerra si iba a haber un acuerdo qué es lo que iba a pasar sucede que la Argentina no tiene una negociación clara a la hora de tomar las decisiones y decide enviar a un ejército formal a ocupar la isla en medio de las negociaciones esto más la incitación que hacía Galtieri en la Plaza de Mayo si quieren venir que vengan les presentaremos batallas y todas estas cuestiones generó justamente que Inglaterra que conducía en ese entonces por un Margaret Thatcher decida declarar la guerra a Argentina por el territorio de las Malvinas los jóvenes que fueron a la guerra la mayoría no tenían ningún entrenamiento eran jóvenes que terminaban el secundario 18 años para arriba no habían usado armas tenían que entrenarse de la noche a la mañana en un montón de cosas que desconocían estaban prácticamente sin mucho conocimiento no estaban al tanto de que iban a ir a la guerra la guerra duró unos pocos meses empezaron a muchos a darse cuenta de que la situación se había tornado peligrosa se había realizado se había tornado en una guerra justamente cuando empezaron a caer los primeros aviones empezaron a caer los primeros tanques y demás al principio se pensaba que ellos iban a ir como una parte protocolar de la diplomacia pero bueno los jóvenes se encontraron rápidamente con que había una guerra hubo una acción militar muy destacada por parte de diferentes sectores del ejército argentino se logró avanzar mucho por sobre los ingleses de hecho más de una vez Argentina casi puede torcer la historia de esa guerra sin embargo hubo mucho abuso de parte de los oficiales de algunos coroneles y generales se comía la comida que los padres le enviaban a los chicos no les daban las trincheras seguras no le daban el refugio que necesitaban el calor la alimentación que necesitaban no le daban las instrucciones militares precisas muchos de esos oficiales querían irse del territorio para abandonar la guerra y dejar a los chicos o su regimiento a su suerte sin ninguna sin ninguna provisión sin ninguna estrategia esto generó que en cuestión de pocos meses las fuerzas británicas hayan avanzado de manera tal que el ejército argentino haya firmado en un acuerdo la rendición y por ende la entrega del territorio la soberanía del territorio de las Islas Malvinas a los ingleses vuelven los jóvenes de la guerra el gobierno se enfrenta a una gran incertidumbre perdieron la guerra se quedaron sin esa sin esa última estrategia para perpetuarse en el poder la sociedad ya no tenía más interés en apoyar no apoyar sino en soportar una dictadura militar directamente y asume la presidencia Galtini se va del poder asume Reinaldo Viñones con el objetivo justamente de llamar a elecciones para que se normalice la cuestión institucional de la Argentina en el año 1983 se llama elecciones y gana Raúl Alfonsín las elecciones nacionales con más del 50% de los votos genera un discurso muy alentador a favor de la democracia con la democracia se come se educa se cura etcétera etcétera y empieza en la Argentina un proceso donde la economía no logra repuntar hay una intención sólida de querer mejorar la situación social la situación política se dan determinados cambios referentes a lo que había sido el gobierno dictatorial pero el orden económico no logra recuperarse una industria destruida por parte de los militares no logra ponerse en pie Alfonsín utiliza diferentes planes económicos con la intención de poder reestructurar la economía de poder generar una buena distribución de los ingresos no se logra empieza su programa político con juicios a las juntas militares se da el famoso juicio a las juntas militares de Julio Estrasera donde son condenados a prisión perpetua algunos de los miembros más importantes de la cúpula de los militares se crea el documento de la CONADEP la Comisión Nacional de Desaparecidos y Detenidos durante la dictadura donde se da testimonio de cada tortura de cada persona asesinada de cada persona extorsionada se da un clima donde todos estaban en contra del régimen militar y toda la sociedad apoyaba estas medidas de gobierno pero por el otro lado también se dan sublevaciones militares a fines a mediados de los 80 se da el surgimiento de los Carapintada liderado en ese entonces por Aldo Rico un oficial del ejército que lo que establece justamente es básicamente cuestionar al gobierno democrático que es lo que estaba haciendo estos golpes que realizan los Carapintada son repudiados por la sociedad en general que se moviliza que va hacia la Plaza de Mayo a la Casa de Gobierno a reclamarle al gobierno de Alfonsín que haga las cosas que tenga que hacer que no tenga ningún problema que no se sienta que no tiene el apoyo para ser apoyado y demás esto es lo que se genera en esos años una Plaza de Mayo colmada en contra de las acciones que quería tomar estos grupos de militares que quieren cuestionar el proceso democrático en materia económica como habíamos dicho una de las medidas que toma el gobierno de Alfonsín es el plan alimentario nacional una caja con los recursos básicos para que las familias argentinas puedan acceder por lo menos a un plato de comida por unas semanas periódicamente la economía como habíamos dicho anteriormente estaba fuertemente golpeada no tenía ninguna posibilidad de mantenerse pie de reconstruirse etcétera etcétera se genera lo que es un gran foco inflacionario en la Argentina Alfonsín decide cambiar la moneda se cambia la moneda el peso argentino de esa época por el austral se le saca la inflación a ese peso con esta nueva moneda el austral la inflación retrocede un poco pero rápidamente empieza a tener otra vez conflictos económicos porque empieza a generarse nuevos focos inflacionarios la doda externa de la Argentina era bestial no tenía posibilidad de restaurarse de generarse una estabilidad económica ahí Alfonsín hace el plan primavera para fines de los años 80 el plan primavera no logra alcanzar el fondo monetario ejerce presión Argentina accede a los préstamos del fondo monetario genera una endeudación nueva se endeuda nuevamente y esto genera que crezca la inflación Alfonsín no logra contener estos conflictos económicos y en el año 89 se adelantan las elecciones que va a ganar las elecciones nacionales el candidato del justicialismo Carlos Saúl Menem Menem gana con más del 50% de los votos e inmediatamente después lo que se genera es un cambio total en la estructura económica y política de la Argentina al principio del gobierno de Menem no se logra estabilizar la inflación pero inmediatamente hay una señal hacia los bancos internacionales hacia los organismos de crédito internacionales en el ministerio de economía Menem nombra a un directorio de la Bungeinborg una empresa internacional una empresa extranjera algo muy contradictorio porque era él hablaba de salariado sobre evolución productiva de volver a estabilizar el mercado el mercado nacional la producción nacional pero rápidamente su política cambia a través de diferentes medidas económicas que vamos a poner en contexto internacional consenso de Washington globalización estados neoliberales el gobierno de Menem se caracteriza por el neoliberalismo en América Latina por un gobierno que dependía de las decisiones que tomaba Estados Unidos un gobierno sin autonomía sin soberanía sin ninguna forma de ejercer control sobre su política sobre su economía y obviamente también sobre su sociedad en el año 90 se llaman a diferentes empresarios es nombrada María Julia Alchogaray la hija de Álvaro Alchogaray un viejo economista liberal como ministra de obras públicas en ese momento se empiezan a planificar futuras privatizaciones la economía no logra estabilizarse y en 1991 es nombrado ministro de economía Domingo Felipe Domingo Felipe Cavallo Domingo Felipe Cavallo había sido presidente del Banco Central en los últimos años del 80 hasta el 82 83 del gobierno de la dictadura había sido ministro de Martínez de Hoz presidente del Banco Central del gobierno de Martínez de Hoz el plan económico que va a caracterizar la figura de Cavallo es la convertibilidad la convertibilidad va a poner el peso a un dólar la dolarización que se habla hoy en día se va a llevar va a haber una especie de dolarización de la economía argentina en ese momento el peso va a valer un dólar ¿cómo se iba a financiar esto? bueno ahí van a empezar a partir del 1991 en adelante va a empezar un lema que va a ser muy referente de esa época que va a estar relacionado con las empresas nacionales que es que nada de lo que forme parte del Estado permanecerá en manos del Estado esto es lo que el lema político que va a auspiciar el gobierno de Menem se privatiza YPF se privatiza Aerolíneas Argentinas se privatiza el Correo se privatiza la del Estado las empresas de telecomunicaciones hay un montón de privatizaciones en toda la Argentina que terminan generando esa que le dan con la plata que quedan esas privatizaciones y con empresas tomando esas empresas privadas tomando esas empresas se le da a la Argentina créditos para que pueda seguir teniendo este esquema político de dolarización de que todo valga un dólar es decir si vos tenías 50 pesos tenías 50 dólares y eso para los sectores medios y algunos sectores de la sociedad generó un clima de crecimiento exponencial muchas personas trabajadoras pudieron comprarse casas pudieron comprarse autos pudieron viajar al exterior pero detrás de fondos estaba dando una estructura social y económica que iba rápidamente a estallar y que iba a generar una gran crisis económica en toda la Argentina en el año 1949 se reforma la constitución en la constitución ya era un gobierno que tenía casos de corrupción que había tenido diferentes complicaciones con el narcotráfico con tratados militares con países como Ecuador con países como Arabia ya había tenido diferentes conflictos sociales muy fuertes este gobierno sin embargo en el 49 los radicales liderados por Alfonsín apoyan la reforma de la constitución se da el famoso pacto de olivos Menem con Alfonsín pactan reformar la constitución se reforma la constitución se le quita soberanía a las provincias se le quita soberanía a los recursos naturales y esto posibilita que Menem se postule nuevamente a las elecciones gana las elecciones y gobierna hasta el 99 en el 99 ya la crisis económica era enorme las últimas medidas económicas que toma en materia económica cabalos son las AFJP organismos privados que se van a encargar del régimen jubilatorio de comprar las jubilaciones quedarse con el dinero de las jubilaciones cientos de millones de jubilados pierden sus jubilaciones pierden los aportes y toda una vida de trabajo los años 90 fueron durísimos para los jubilados para los jóvenes para los trabajadores para las empresas muchísimas empresas que cerraron muchísimas empresas que tuvieron que presentar la quiebra que no podían acceder a ningún organismo de crédito bancos que cerraban bancos que venían a la Argentina duraban cuestión de meses y después cerraban y se iban con muchos de los activos económicos nacionales en fin muchos conflictos económicos que hacen que en 1999 gane la presidencia el gobierno de la alianza el gobierno del frepaso un frente formado por diferentes sectores de la socialdemocracia sectores del progresismo y sectores del radicalismo en ese entonces conducidos por Fernando de la Rúa el gobierno de la alianza viene más que nada a modificar algunas estructuras en términos discursivos pero vamos a ver más temprano que tarde que no logra modificar absolutamente nada y que de hecho repite muchas de las secuencias económicas y políticas que va a tomar el gobierno de Carlos Saúl Menem en 1999 se dan el acercamiento nuevamente de la Argentina a los préstamos del Fondo Monetario Internacional el vicepresidente de Fernando de la Rúa Chacho Álvarez renuncia porque dice no estar a favor de la corrupción un gobierno que recién asumía ya tenía una primera renuncia por un caso de corrupción autoproclamado por una persona que formaba parte de ese gobierno un escándalo político muy grande y en ese momento lo que sucede es que llega un nuevo gran préstamo del Fondo Monetario se da el famoso blindaje el gobierno recibe un gran apoyo financiero con la excusa de que lo que se tenía que hacer era seguir con el modelo económico y inmediatamente después el que le va a dar continuidad a ese modelo económico es Domingo Felipe Cavallo Cavallo es nuevamente llamado para que se haga cargo de la economía se le da facultades extraordinarias y ahí realiza la medida económica llamada el corralito popularmente que pone límites a la cantidad de dinero que se puede retirar de los bancos a la cantidad de plata que se puede retirar de los bancos para todos los argentinos personas que habían tenido ahorros durante toda la vida ya no los podían retirar tenían que permanecer en los bancos y cada vez que pasaba una semana era una posibilidad más de que un banco cierre y que toda esa plata directamente desaparezca pero vos no podías ir a retirarla porque el banco te decía no tenés un límite de 70 pesos por semana después veremos qué hacemos con el resto por poner un ejemplo obviamente que se creó un clima de estallido social mucho malestar generalizado empezaron a haber disturbios en Rosario en Argentina en Buenos Aires en Córdoba en todos los países en todas las provincias de Argentina en todo el país en general empezaron a generarse diferentes conflictos diferentes estallidos sociales que desembocaron en el 2001 que se vayan todos que no quede ni uno solo de la Rúa en la noche del 2001 del 20 y 21 de diciembre decreta el estado de sitio prohíbe que la gente salga a las calles la gente que salga a la calle va a ser reprimida por la fuerza policial la fuerza de seguridad la gendarmería la gente sale a la calle igual se dan los famosos cacerolazos la noche previa al estallido del 20 y el 21 después de ese estallido hay una gran convulsión social hay diferentes sectores de la sociedad haciendo lo posible para que el gobierno abandone el poder hay un gran clima de represión hay más de 60 muertos y la imagen de Fernando de la Rúa el presidente de la Argentina renunciando a la presidencia escapándose en helicóptero de la presidencia de la nación luego de eso vamos a tener los gobiernos de transición que se van a encargar de generar las vías de las medidas económicas y políticas para tratar de estabilizar la cuestión social van a haber una gran cantidad de presidentes que van a ir y venir van a entrar a la presidencia van a ser elegidos obviamente en pactos en acuerdos al no ser un gobierno democrático elegido van a ir y venir como el gobierno de Ramón Puerta Adolfo Rodríguez y Eduardo Camaño entre 2001 y 2002 hay tres presidentes que van y vienen y no logran consolidarse en el poder hasta la llegada de Dualde en 2002 Dualde establece dos cuestiones importantes la salida de la convertibilidad el peso va a valer lo que tenga que valer no va a ser lo mismo que el dólar se sale de la convertibilidad se establece un sistema de fortalecimiento de los barrios los barrios más carenciados se genera el programa jefas y jefes de hogar donde se le da un subsidio para que las las personas que estén a cargo de los hogares de familia puedan sustentar la comida puedan sustentar lo necesario para mantener en el hogar se generan la articulación con las famosas manzaneras las manzaneras se van a encargar de repartir mercadería de repartir insumos en los diferentes puntos centrales de los barrios se trata de generar una estabilidad económica un poco de tranquilidad social para próximamente llamar a las elecciones en 2003 se llama elecciones Dualde no se presenta apoya la candidatura de Néstor Gishner y Néstor Gishner en 2003 compite contra Menem van al balotage Menem iba a competir contra Néstor Gishner Menem renuncia dice yo ya gané no me voy a presentar y queda como presidente de la Argentina con el 23 24 y pico por ciento de los votos Néstor Gishner de ahí en adelante se dan los cambios sociales se vuelve a modificar la estructura económica y política de la Argentina se generan ciclos de estabilidad ciclos de empleo ciclos de desarrollo y se cambia mucho de lo que es la estructura social que se había generado durante todos estos años de neoliberalismo y de gobiernos dictatoriales en la Argentina con esto cerramos lo más destacado de lo que va a ser el examen nada si hay alguna consulta si hay alguna duda que quieran aclarar lo abordamos en este instante si no terminamos acá la clase queda grabada se va a estar subiendo en estos días y bueno espero que les haya servido que se hayan podido sacar las dudas y bueno cualquier cosa voy a dejar acá mi whatsapp para que puedan consultar para lo que necesiten pueden copiar ese número si está todo bien bueno les deseo que tengan éxitos que les vaya bien y bueno cualquier cosa nos vamos a estar cruzando nos vamos a estar hablando que pueden escribirme manden un mensaje privado desde el grupo de whatsapp y yo ahí los voy a estar asesorando en lo que necesiten les deseo éxitos en el final y bueno nos estamos nos estamos viendo chicos y chicas